Clara Chiamarty estaría viviendo momentos muy incómodos, pues es bastante tímida y las personas no solo la reconocen en la calle, sino que además le cantan la más reciente canción de Shakira, sencillo donde además de nombrarla, la hizo puré. Y es que muchos han llegado a la conclusión que Clarita tuvo que haber provocado de alguna forma a la Shaki, generando esta reacción de la barranquillera. Pero en medio de la supuesta crisis que Clara Chiamarty vive con Gerard Piqué, se han revelado nuevos detalles sobre la situación actual de la joven. Las periodistas Laura Fai y Lorena Vásquez han revelado nueva información de cómo le estaría pasando la chica de 23 años tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira, asegurando que la española sufre al caminar por las calles de Barcelona, pues la suelen reconocer y tirar hate. Nada más, el reconocido portal Mamaraxis reveló que al haberse contactado con el entorno de Clara Chiamarty le han dicho que la joven pasó una situación muy incómoda tras la tiradera que le hizo la Shaki. La periodista narró que la joven de Piqué va por la calle y de repente las personas la paran para preguntarle quién es. Y una vez que reconocen que se trata de Clara Chiamarty le cantan la canción. Y aunque sí, existen opiniones divididas en cuanto a la poca o mucha culpabilidad que tuvo la noviecita de Piqué, algunos dicen que Shakira no tenía por qué tirarle hate. Pero volvemos a lo mismo, no sabemos que haya pasado en interno y posiblemente nunca lo sepamos. Quizás Clara, además de quedarse con el marido, le hizo alguna falta de respeto a la colombiana. Porque solo de ardida no creemos que la cantante haya reaccionado de esta forma. Pero bueno, en otros temas, te chismeó que el outfit que usó Shakira en su nueva canción trae un mensaje oculto que posiblemente no lo habías notado. Pero si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles.